Sí, esto va para largo. En otro caso, el de Pablo Escobar, justamente, investigadores buscan en la región de Celestún, en Yucatán, los restos de una avioneta que se supone perteneció al capo colombiano. ¿Qué tal? Investigadores de Yucatán lograron obtener imágenes históricas del foseleaje de un avión que reportó un accidente hace más de cuatro décadas en la reserva de la biosfera de Celestún. Venimos a investigar una leyenda que habla sobre un avión. Esa leyenda se origina del poblado de Celestún, ya que el avión se encuentra a 17 kilómetros de esa población. La gente menciona que presuntamente es aviones de Pablo Escobar. ¿Qué contiene? Según dicen que contenía un montón de droga y dinero en efectivo. El equipo de investigación realizó adecuaciones a drones para que lograran viajes más largos sin perder la señal. Los drones obtuvieron estas imágenes de una zona de manglares sin acceso vehicular ni peatonal y con fauna protegida. En medio de la reserva aparece poco a poco la aeronave extraviada. Con la previa investigación que hicimos y ya confirmando con estas imágenes que estamos viendo en este momento, nos damos y confirmamos que es un avión DC-3, un Douglas DC-3. En la búsqueda que hicimos existe un registro que en 1966 hubo un avión en la zona de Celestún que aterrizó de manera forzosa. El modelo de avión sí coincide con el avión que estamos viendo en las imágenes. En los registros históricos de la Fundación de Seguridad de Vuelos, se reportó que minutos después de las 5 de la tarde del 17 de agosto de 1966, una aeronave que realizaba un vuelo ilegal, con las mismas características que vemos en esta imagen, sufrió un accidente a 65 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, justo en este mismo perímetro. Viajaban dos personas a bordo de las cuales no se sabe si sobrevivieron. En esta imagen se observa que la compuerta de seguridad arriba de la cabina no cuenta con la puerta, es decir, pudo ser activada para salir del interior. Y esto alimenta la leyenda de que el avión pudo ser de Pablo Escobar Gaviria. Comprobando con estas imágenes, pues, y lo que está sobre todo sonando en este momento en el pueblo, lo que nos comenta la gente, la leyenda está yendo más allá de ser vaya una leyenda y yo creo que sí estamos llegando a la verdadera realidad de esta leyenda. Por lo pronto, estos investigadores obtuvieron las primeras imágenes de una historia fantástica que se volvió una leyenda en el sureste mexicano. Jacobo Velázquez, Foro TV.